yo lo tomo normal yo pienso que es la impotencia cuando uno pierde un partido principalmente la forma que ha jugado vélez había habido un cruce en el partido este te dijo algo no 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 él tiró un manotazo del primer tiempo cuando yo descolgué un centro nada más pero después dijo que yo le escupí pero indudablemente que en qué momento cuando ya después él quiso pegarme al final yo juego al fútbol para ganar dinero yo no juego para perder yo estuve 22 días parado y no puedo por la impotencia de un rival dejar el equipo con 10 hombres teniendo en cuenta que queda dos partidos para jugar la final yo juego al fútbol como te digo para ganar dinero no para perder yo